Pues, al final para eso estamos. Ahora voy a ayudar a la compañera que la pobre está perdidísima. Perfecto, pues se lo agradezco. Ya nos ponemos por aquí. Venga, mucha suerte. Igualmente. Nos lo hemos encontrado. Que no, que no. ¿Qué? 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 Ven. ¿Pero que está cerrado? ¿Está cerrado? ¿Sí? Está todo el pueblo. Ya hemos mirado, está todo el pueblo cerrado. Esto... ¿Hay otra? Aquí me has pillado. Se supone... ¿Eh? Ah, ha sido este idiota. Eh, tiro a la botella. Pues si era a la botella, es un campo de tiro, ¿no? ¿Suficientes problemas tiene esta gente? Bueno, pues si era a la botella. Si hay un campo de tiro, se va a poder ir a la botella. Ah, don de mierda. A ver. ¡Hasta! No, es que al parecer el pueblo en sí está cerrado entero. No, eh, es que, a ver. He preguntado al señor que tiene color como verde. Y he estado mirando en mis notas. Eh, escúchame, ¿nos vamos de aquí? Que esta gente se está muriendo de cólera. Ah, está todo más bien. ¡Vámonos! Sí, alejámonos del pueblo. Sí, bueno, es verdad. Esperamos la tormenta aquí. Sí, esperamos la tormenta. O sea, que tienen cólera. Bueno, vamos a sufrir. Sí, no, no. Entiendo. No, no, baja la hermandad. Hay que solucionar el tema del colega, ¿no? Bueno, pues ahora nos vemos. Joder, qué bonita casa es el Slith, ¿eh? Qué bonita difícil de salir, macho. Sí, no, no. Escúchame, ese es el menor de sus problemas ahora mismo. Sí, no, sí, bueno. ¿Han tirado de auxilio? No. La buena traerle. Macho, o sea, ¿quién no tiró de auxilio el tío este? No sé, que hay gente que no tira de auxilio. Y como no pierde las cosas... Claro, joder, pero sí el dinero. Ya, pero como el dinero tampoco se puede hacer fácil, en verdad. Entre comillas, pues. O sea, claro. Yo es que antes de salir, lo primero que... Siempre que entro a una ciudad, lo primero que miro es si alguien necesita ayuda. A ver, aquí tienes todas las... En todos los pueblos. Sí, lo he visto. En todos los pueblos... Se pueden mirar los auxilios. ¿Sabes? A veces que no sale en la pantalla como... Como en Fireframe. Creo que aquí los tienes... Creo que aquí los tienes que mirar. Claro, tú te has mirado si había tirado esto, ¿no? Claro. No, 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 no. Entendí, madre mía, no tienes sentida. Bueno, se me acabo de quedar. Sí, no, sí. Madre mía, no, bueno. Estoy torrentado, tío. Es una barbería, macho. Si quieres teñirte, yo te meto un pie en el ojo y ya tienes teñido el ojo. No, no quiero teñirme. Quiero ponerme maquillaje oscuro para acentuar la mirada. ¿Ya se pueden entrar? Yo tengo un toalas, no, no, ya cuando te veré no lo haré. De momento no lo voy a hacer. Yo tengo 14. Ya veremos, a ver. Sí, si ahora... Esto me ha gastado la pasta en munición, a ver. En rendible. En la otra arma que he enseñado a este. Ah, por cierto, he hecho un 4 de 5, lo de puntería. ¿Sí? Sí. De puntería voy bien, de lazo no. A ver, también te voy a decir que te toca mucho el ojo, sinceramente. Pero es que es así, como tienes que... Al final van a ser peores incluso que yo. ¿Sabes lo peor de todo? ¿Eh? En directo había entrado el del bar. Sí. Y me dice, técnicamente no sé, supone que no te tienes cara. Y yo en plan, a ver, en todas las ciudades tiene que haber... Hay un punto de médico, ¿no? En plan, yo me estoy parando en todas las ciudades a poste, incluso cuando no hay que cruzar la ciudad, pa' mirar el tema de auxilios. Claro. Eres médico, al final. Y... Y macho, menos mal que hemos venido aquí para salvar al otro. No, hemos venido aquí como papá, para mirar lo del ojo acentuado. Y oye, qué chorre, que nos vamos a encontrar otro. Sí, porque nos había tirado de auxilio, tío. Nos había tirado de auxilio. Me ha dejado ahí un poco... Tío, me siento súper cómodo con la policía. Me lo han explicado todo súper bien. Yo, el trabajo de médico es más bien solitario, así que también estoy bastante cómodo. Joder, pues el armero. No, pero aunque no te lo creas, no necesitamos los tres entre sí. O sea, yo lo dije por la broma, lo del sistema Ponzi, pero en verdad sí. Porque los policías necesitan armeros para igual conseguir alguna rebajilla, algún tal, y no sé qué. Y además necesitamos que vendas armas para que podamos cazar a esa gente. Sí, yo he hecho un trato con el Marshal. ¿Claro? Sí, con temas medicinas y tal. Bueno, yo ya estoy dentro. ¿Nos instalamos, dejamos? Sí, yo estoy entrando ya. Silenciamos. Silenciamos eso. Silenciamos. Oye, mi cuchillo. Todo esto, mi cuchillo. Oye, mi cuchillo. Vale, voy a aborrachar. Un segundo. Buenas. No, no. ¡Gracias! Tenemos que salir ya de aquí, ¿eh? Eso mismo iba a decir. ¿Vamos a por los caballos? Sí, a la cuadra. Vale, ahí. Sácalo. Recuerda pedirlo en uno, en uno. Lo saco yo. Vale. Ahí andes. Vale. Pues otro pueblo que tenga... Conozco a alguien que me va a matar. ¿Por qué? ¿Quién? Nadie. Y desde luego no es la primera persona que ha dicho quién. ¿Por qué? Venga, vamos a Blackwater. Dime quién es a... Buen día. Pues sí, hija, sí. Sí. Que se conoce que estoy... Tengo buena vista cuando quiero. ¿Me puedo pegar un tiro? No. Pégamelo a mí. Es broma, ¿eh? Venga, anda. Vamos a Blackwater. Venga. Tanta la chery. ¿Está ahí? Se nos va a quedar atrás. Ojo, 2. Venga, minion. Venga. Mira, mira como se ha picado, ostiala, estampida y la matamos. Cuida el que se cae en el barranco, dale, derecha. Eso te voy a decir yo, dale este en cuidado. Bueno. El caballo se tiró solo pa'l lado, no hice nada. Ya, me he dado cuenta, me he dado cuenta, por eso te he esperado. Esta gente está con su carrera. ¿Sin arma? La tengo guardada debajo de la chaqueta. Vale, vale. Yo creo que uno nunca sabe cuándo se tiene que defender. Ya, eso es verdad. Vamos un poco más rápido que esta gente. Igual. Mal visto que le roben a los médicos. Se dudo que le roben. Estaría feo, sí. Esta mujer ha tirado pa'lante, ¿verdad? Sí. Sí. Es lo que yo. ¿Eh? Ah. Por un momento yo en plan, ¿cómo me ha contestado si estaba tan atrás? ¿Y el Alex? Eh... ¿Su caballo? Es posible que le haya dado un dolor de cabeza. Va, pues le esperamos. ¿Me oís? ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Putas. Hola, venga. Eh. Pero mi cuerpo lo disfruta. A ver, hasta que no. No. Hombre, ¿tú has visto? ¿Tú has visto a este hombre? ¿Tú has visto a este hombre? A este... A este hombre. Del... Del este de Europa. Buah. Con caramelos. Tiene ahí. Y a esta nana... Serif. Lo siento, solo puedo reírme, tío. No. ¡Disfruten! Venga. ¿Que vas a ir a casar ahora un rato? Eh... Yo estaré un rato... Por... Blackwater... Y lo más probable es que me vaya casi que ya. A descansar, que yo... Míralo. Voy a morir. Sube, anda. Yo digo que le da. Si quieres probar suerte, pero yo creo que va a ser mejor mi caballo. Ya no, ni caballo, ni caballo. Nada, por eso. Escúchame, ¿te has fijado en armadillo que están restaurando la taberna? No, no, no. No, no, no. A lo mejor sería mejor quitarse el tema de la cólera antes, pero... Si. Por eso le pido un pañuelo, tío. Bueno, si. Me voy a poner el pañuelo hasta yo, por si acaso. Si, pero si me quito quitar la corbata me la quito, literal. No me he quedado mal sin corbata. Sí. Por eso se Centre, también estamos haciendo mucho. ை. No, no, no. 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 A ver, si no hay nada que hacer prefiero quedarme en una ciudad, en otra, pero ir moviéndome de ciudad en ciudad, ¿sabes? No, no. No, no. No, no, no. No se sabe que hay uno... Por cierto, hablando de eso, guarda, guarda. Guarda. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale. Pero no hay mujer que se dedique a eso de momento. Vale, vale. Gracias. Muchas gracias. Pues me voy a poner de servicio, chicos. Venga, suerte. Mira, nada, chicos. Me voy a tirar para comisaría. Bueno, contai. Entonces, contabilización de gente que se ha quedado muñeca hoy y... Tres. No, tres, cuatro. 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 Han sido cuatro. Ah, bueno. Contando el de armadillo, al menos, han sido cuatro. Jala el armadillo y nada. Pero voy a tela. ¿Sabes que podéis comprar este cine de aquí atrás? ¿Ah, sí? Se puede comprar con negocio, ¿eh? Aunque no sé si es lo rentable que te saldría. Eso te iba a decir yo. Ya, todo esto... Voy a... Voy a el este, que creo que... O sea, cuando ha caído tormenta, creo que he salido de servicio y yo sigo por aquí, ¿sabes? Entiendo, entiendo. Sí, acompáñame. Eso, aprovecho y me voy a descansar. Me aburro lo suficiente como para quedarme un rato más, la verdad. Se conoce... Se conoce... Se conoce que no. Se conoce que la tormenta no ha... ¿sabes? Así que... Técnicamente estoy a patrullando. Estoy llegando a la acción. Eh... Buen ritmo. Ahí. Está chiquita. Alex. Bien. Eh... Eh... Vida mía, si el negocio de la ganana del trío sigue abierto, ciérralo. O al menos que vaya a estar tu país. He dejado animales... Estoy allá por ahí. Estoy bien. Eh... Necesitas el trabajo, ¿no? Sí. Súbete. Eh... Voy. Eh... Sí, que me excusas en un segundo. Me excusas en un segundo y vuelvo a comisaría, ven. Te hago eso. Bueno, bien. Vale. Eh... ¿vale? Eh... ¿vale, eh? Perfecto. Eh, se conoce que Spirit no... No me quería. Escúchame. ¿Qué? Menos mal que hemos estado en armadillo. Sí, porque madre mía. Ese hombre se hubiese infestado y por héroe. Lo hubiesen traído aquí en urgencias y a tomar por culo. No, Spirit. Pero... Eh... Spirit, escúchame. Si te caigo mal, solo dilo. Me la ves. Vale. ¿Qué pasa? Están los quietos. No debe ser el trabajo. Yo estoy quieto. ¿What? A ti te han pago, ¿verdad? Eh... Sí. A mí tampoco. ¡Oh! ¡Ah! So, what? Te haré por hecho que te ha cerrado. Igual si me salgo de servicio de... De poli. No, no sé. ¿Y yo cómo me salgo de servicio de almeno? Y yo como... Sí, sí. Y yo como me salgo... Eh... ¿Hola? Ah... Que por... Que por cierto... ¿Qué? Aprovecho de decir... Señor Alex... Dime. Va a ser un poco mi... Lo que viene a ser un conejillo de indias conmigo, ¿eh? Ah... Con las armas, ¿cómo? No, no, no. Con la medicina. Ah... Vale. Ah, yo... Ah, vale. Cuando te duela en la garganta, me avisas. Vale, vale. Que yo... Que yo te lo miro. Y la garganta también. Exactamente. Lo vas pillando. Perfecto. Pues... Que me encontré en el libro... ¿Vale? Algo de... ¿Cómo se llama? No sé. Es un procedimiento algo extraño. Eh... Vale. Pues, chicos... Eh... Sí. Alex... ¿Qué? Manda... Que Alex mande un telegrama. Y a ver qué nos dicen. Vale. Voy a un montador donde el serif a ver si me da mi caballo. Que es un pura sangre. Uh, tíralo. A cambiar espíritu ya por un pura sangre. No. No, pero es el que debemos llevar. Que sí, lo sé, lo sé. No te preocupes, que no es broma. ¿Es un pura sangre lo que es que llevas? Sí. Qué jaste. Ah... Eh... Ah... No sé por qué me da que no hace falta. Sí, sí, sí. No sé por qué me da que es como que ya no hace falta. Sí, no... ¿Tendré que cerrar los ojos muy fuerte yo también o...? Sí, sí, sí. Creo que sí. Habrá que cerrar los ojos muy fuertes, sí. Pues, ala. A cerrar ojos, chicos. Bueno, pues, pues, pues. Apatullando a la ciudad. Apatullando... Ah, no, el Spicebend no. No, no. No, no, no. No, no, no. Si por consigues utilizar el Redemption con el Five-Fence, es un logro, la verdad. Oye, a ver, te aplaudimos, la verdad. Si lo logras... Es que tengo los dos iconos juntos. Yo también. Yo tengo una arriba y otra abajo. Igual. El Redemption me abajo y el Face me arriba. Yo al revés. Te lo juro que estoy enamorado de este servido. A mí también me encanta. A ver cuándo me ha dicho el... El este, el fundador, que puedo hacer armas para mí. Claro, eres armero. No tendría sentido ser armero y no hacerte armas. Es como... Claro, o sea, a ver, eso en GTA te lo caparían para no tener ventajas sobre los demás. Pero es que esto se basa puramente en la historia de 1899. Te lo juro que cuando tenga diario... Me voy a ir a cavar tumbas. Por si me pillan poder pagar en la multa. Yo os he dejado animales y todo en el almacén. Y comida y... Sí, comida, vacunas, agua... Vale, vale, pues entonces voy a daré algo que otro. Porque ya que vosotros vais a estar en vuestros trabajos yo voy a hacer el este. Sí, bueno, a ver, mi trabajo es estar por ahí. No, puedes quedarte conmigo. Por eso digo. Y mi trabajo es patrullar, o sea que yo sí que me... No, tú también puedes estar. No, 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 ella no puede. Ella no puede. Vale. Tenemos que estar patrullando en binomios. Sí. Puta, ¿eh? O sea, el médico sí que pues está un poco más pendiente a la gente. Vale, pues me he cogido... Bueno, me silencio ya. Sí, sí. Sí, yo también. Ahora sí. A ver. Ahora sí lo aquí. No, aquí todavía no puedo, tío. ¿Qué pasa? Que es que tenemos, no podemos utilizarlo en hacer donde haría aquí, dentro, y cloro. Le dijimos, ¿sabes? Si lo podía quitar y le habrá que ir también. Espíritu es un alma libre. Un alma libre, sí, sí, sí. No hay tanto. Cambio que... Un día de estos, en vez de la cantiplora, voy a beberme un ungüento. Ya verás. Que se parece mucho. Hola, hola. Hola, hola. Vale, a ver. Se supone que ya... Vale, sí. Me he pagado. Estoy a tu lado. Vale, dime tu... Tu número de bolsillo. El 19. De todos modos... De todos modos... ¿Cómo se decía carnicero en inglés? Carnicero... No, bacher. ¿Bacher? Sí, bacher. Pues, bacher. Dime si te ha salido... Vale. Pues ya estarías contratado. ¡Hala! Ahí tenéis todo, chicos. Qué rápido. Sí, claro. Aquí es que como el nuestro tampoco, no hay que tener mucho contrato. Sean felices. Vale, te explico. Eh. Bueno, te vas aquí en la zona de la nave, ¿verdad? Sí. Hay una cosa que tanto tú y yo como podemos craftear... sombra.